Bueno, es el turno de Javier Herbás, nuestro bibliotecario favorito de Mazarrán, pero está entre el público. Javier, aquí. Vamos a darle calocito a Javier. Bueno, este poema es de 2014, pero parece que no ha cambiado mucho la cosa, así que, con el cambio de gobierno. Se titula Les falles, las fallas, y que así. Gigantes descomunales se enternecen al contemplar las ilusiones que se curvan en las caritas de los más peques. Son bien. Titilan esos ojillos al imaginar cómo bailan en las llamas fantásticos muñecos de unos pocos niños cinflados por la edad y la paella. Los altistas falleros. Se crea un círculo vicioso de alegría. Partículas de pólvora estremecen tus oídos y al vibrar todo tu cuerpo te trasladas a ese mundo cari... Caricaturizado, ironía y sarcamos van de la mano. Infantas casadas con hombres corruptos. Políticos ensordecidos por un pueblo que gritan. Millones de parados, pero pocos inquietos. Fugas de cerebros que se van. Sin becas y sin nada para no volver a cruzar la frontera que ya llega hasta el cielo. Batas blancas manchadas, sanidad privatizada. Libros con recortes, educación con iglesia. ¿Y la cultura? Los artistas cargan con ella. Ah, y un 21% de IVA más. Es la cruda realidad. Don Dinero todo lo puede. Todo lo mueve. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Gracias.